¿Qué es la declaración que ha advertido el vicecoordinador del PRI, Jorge Carlos Ramírez Marín, haciendo con toda ligereza un señalamiento en contra de nuestro presidente nacional? ¿Se atrevió a referirse y a poner en duda la legalidad con la que el presidente Ricardo Anaya Cortés se ha apegado en cuanto a la difusión de la comunicación institucional del Partido de Acción Nacional? Y esta comunicación precisamente corresponde a lo que establece la ley en la materia, particularmente el artículo 159 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. El PRI señala a nuestro presidente de nuestro partido, a nuestro presidente nacional, porque está sumamente preocupado. El PRI ha caído a la tercera fuerza y esto es total y absolutamente evidente. El PRI está nervioso, el PRI no sabe qué va a hacer con los procesos electorales que están en puerta, concretamente con los del 2017 y con los del 2018.